¡Ay! A ver... ...que da como puede ver... ...así que ya le pusieron los puntos a los... ...bolugazos... ¡Oh no! ¡Toset! ¡Oh no! Concha de la cola, ¿cómo puede ser? ¿Si había tomado agua hace un ratito? ¡Más malas de juego! ¡Más malas de juego! ¡También me estoy muriendo de ser! Ah, pero tengo un descansocito eh Vamos a ver a ver que me acabó! ¡Ay shit! ¿Dónde está la cantimpla? Por aquí había un... ¡Cajón! ¡Le han quedado el blocky! ¿Qué pasó? Que por aquí había un man que tenía una base con un tanque de esos de Lucky Ah, sí Ah, güey Ahora que me agarro todo el equipo Aquí, aquí visto al frente hay un ¿Cómo se llama? Un concepto eólico, hay un tanque de güey Bien La pechera ¿Enfrente? Sí, este man que Esta base gratis ¡Uy! Con carne y todo Base gratis ¿Dónde? Marcala, marcala Ahí voy ¿Cómo base gratis? Base gratis, comida gratis Ah Ahí hay agua Sí Ah, son las bases Tipo las comunitarias Esa que Hasta la agua, hasta la agua, hasta la agua ¿Y tu ropa? ¿Cómo te la pones? ¡Vas a morir! ¿Cómo? ¿Cómo te pones tu ropa? ¿Vas a morir? ¡Aguí, boludo! No olvides decirme Ahora es nuestra base No hay leche de weaver acá Bueno, normal dice que es acito, tanto Dice, tanto acito Pero hay un weaver acá en la acción negra Ah, mira, tenemos cama Yo también seguro, el último problema de este es que hay que abrir la puerta y dejarla La otra uno puede entrar con el Ares y directo Si Vamos a buscar más weaver A ver si tenemos suerte Ya está pegando el sol duro aquí Si Está el lor Se proban los pendejos estos Si, si, si En algún momento le tienen que cansar Hay un weaver aquí, cuidado Viro, viro, viro No están, ¿no? Los boludos Que hembra 95, chuche, está muy alto Para, 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 para Para, 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 para Que estaba por hacer la cagada de mi vida, eh Flecha, no importa, Jan, ya está ¿Tiene leche? Venga No importa si es hembra, si es macho, lo que sea Si él tiene leche, ya está Vamos a morar más ¿Eh? Vamos a demorar más en dormir Sí, bueno Es lo de menos Parece que los vatos se fueron Parece que los vatos se fueron Pedación que tengo Mirá, no me importa Yo lo voy a llevar a trampa Vale, tengo un huevo de él aquí que se lo vea para abajo Para que me siga Creo que me dio Sí, me dio Bien Uy, me pega Ya me ayuda Sube, 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 rápido Estoy haciendo lo que puedo No, ahora, muy rápido Uy, me está matando también el calor, boludo Ya, ya Me sigue, ¿no? Dale, dale, dale Tú sigue Me sigue, ¿no? Me sigue, ¿no? Tú sigue Tú sigue Bien Me da la trampa a la vez Sí, la veo, la veo, la veo El tema es que yo estoy atrás mío ¿Está atrás mío? Sí, sí, sí ¿Está atrás mío? Métete, mete, te metete Métete, te metete Métete, te metete ¿Entró? Sí, sí Está listo, está listo ¡Uf! ¡Listo! Casi me pega ese Casi me da distancia Cuidado, cuidado Cuidado El calor me va Dale, disparala Concho de tu madre Hermano Uno Dos Tres Cuidado Eso no pega Cuatro Cinco Hedrochilado también Seis ¿Vas a estar tirando? Sí Está tameado ya La cabeza ¿Qué? Te fueron a comer Y dice que ahora regresan ¿Qué? Lo malo Y dice que te fueron a comer Que ahora regresan A joder Te vas a llenar Te vas a llenar La pincha pelota Puta de puta Eso van ¿Qué hay que hacer eso, cabrón? ¡Tormite! Pedazo de mierda Má, la parte Te lo vuelvo así De dañino Porque No es como si no Lo estaban haciendo Para sacar de la leche A los huidos Estaban matando Por matar Porque estaban aburridos Me querían venir a molestar Bien, más café Yo creo que si se desmaya Así como está Cale al piso Creo que sí Ahí va Ahí está Ay, no No cayó al piso Cayó mal Pero Hay que buscar Manaje con esta leche No llego Yo no llego Me embarqué Agárrala, agárrala Uy, uy, uy Me caí ¡Oh, shit! Intenta, Javi Porque me caí ¿No? Ahí está Ahí está No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Eh ¿Lo acogiste? Ven acá Las conchas Ahí voy yo Pará, pará, pará Ahí voy yo con mi Ahí te lo tengo Ahí te lo tengo Acá va Ya Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya Vámonos 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 Fuimos Vámonos 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 ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a darle Como a este hijo de puta Para ya ir descartando Y Seguimos Si ese weaver Lleva a seguir estando ahí En una hora vuelve a sembrar leche Así que lo podemos volver a dormir No creo que quede ahí ¿Cuánto te dio? ¿Cómo? 5 5 leches Estoy yendo a los pedos para que... ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Llegaba un weaver de trueno A ver ese no es Cristo ¿Ese que está acá? ¿Qué hace un weaver acá? Vale, tú sigue adelante, tú sigue adelante Voy a ver cómo lo esquivo Andá volando abajito que se distraiga con algún otro animal Sí, sí, creo que voy a hacer ¡No! Ay, no, no, jodeme Dije, se me tildó la pantalla No, no sacó Me pedí el cagazo de mi vida ¡Puta! ¡Uy! ¡Hue puta! ¡Puto bicho ese! El Onisaurus ¿Te sacó, Javi? No, 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 no No, 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 no No, si no sabes que estaba puteando en la cama Te iba a decir Me sacó, juego de mierda, no puede ser Y iba a empezar así Pensé que me había sacado, mira También, porque era el... Oasisauro ese que me... Que me apareció de la nada ¿Casi te saca por eso? Sí, sí, sí O sea, se me frizó la pantalla así ¡Pup! Completa No, a mí se me congeló todo recién también Pensé que paraste porque estaba uno Ah, qué tirón me pegó